Hola Padre de la Historia Hola, buenas noches Mi pregunta que tengo es ¿Por qué Dios permite la maldad? Dios permite la maldad porque Dios nos deja en libertad pero Dios no quiere la maldad y no nos hizo para la maldad por ejemplo, por ejemplo este micrófono para que se hizo la persona que hizo este micrófono para que la hizo para comunicarse mejor para comunicarse mejor pero si yo agarro este micrófono y se lo pongo a Luis aquí y le doy en la sien y acabo con su vida pregunto este micrófono fue hecho para que yo matara a Luis? no, pero en mi libertad yo lo puedo usar para cosas malas porque tengo libertad Dios hizo al hombre para cosas buenas con una finalidad, el bien de ser santos pero el hombre puede hacer cosas malas porque él es libre de hacer lo que él quiera y porque Dios lo deja libre por amor, porque Dios nos ama y no quiere que lo busquemos a él obligado sino que lo busquemos por amor ahora el hombre puede decir no quiero a Dios y ahí está la libertad yo quiero hacer el mal ahí está la libertad entonces Dios porque le ama todos los días espera que ese hombre cambie por eso dice la Biblia Dios no quiere la muerte del pecador sino que cambie de conducta y viva muchas gracias a la orden bien, mi pregunta es ¿dónde están los que mueren en pecado mortal? y ¿dónde están los que mueren en gracia de Dios? mire en la iglesia católica se enseña que hay llamémoslo así lugares para entendernos que no son lugares pero para entendernos uno cuando la persona muere puede ir o al cielo o al infierno o al purgatorio que son tres lugares llamémoslo así para entendernos vuelvo repito que no son exactamente lugares pero para entendernos vamos a llamarlo así eh existe el purgatorio existe el infierno usted me dice y una persona que muere en pecado para donde se va ese para donde se va sabemos que puede ser el purgatorio o puede ser el infierno pero padre yo quiero que me diga si va para el infierno o para el purgatorio eso no lo puedo decir yo porque eso le corresponde al juez y sabe que dijo el juez no juzguéis y no seréis juzgados no condenéis y no seréis condenados entonces yo lo único que puedo decirle que una persona muere en pecado esa persona se va a condenar condenar pero en la iglesia católica esa palabra condenar está dividida en dos partes una condena parcial temporal y una condena cadena perpetua para siempre quien dictamina cuál es la cadena perpetua o cuál es la parcial dios como sabemos que hay dos condenas porque mateo capítulo 5 versículo 25 jesucristo dice que cuando una persona muere va al juez y el juez dictamina y si considera que puede pagar algo y no va para el infierno entonces va al purgatorio a pagar escuchemos ponte de acuerdo con tu adversario pronto entre tanto que estás con él en el camino mientras va con él en el camino mientras estás en esta vida siga no sea que el adversario te entregue al juez cuando uno muere a dónde va a llegar al juez y el juez al alguacil y sea acechado en la cárcel a dónde lo va a mandar en la cárcel para en la oreja para ver si lo va a mandar a cadena perpetua para en la oreja desierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante no es cadena perpetua porque cuando pague va a salir aquí está la primera condena que nosotros llamamos purgatorio la segunda condena que llamamos infierno Mateo capítulo el mismo Mateo capítulo 25 del versículo 31 en adelante ustedes lo van a escuchar cuando el hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos sigan 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 en el versículo por ahí cuarenta más o menos entonces dirá también a los de la izquierda dirá a la izquierda aquí está cadena perpetua infierno apartados de mí apartado de mí malditos malditos al fuego eterno ahí está cadena perpetua fuego eterno pero quién es el que dictamina quién va para el purgatorio y quién va para el infierno Dios no lo dictaminan los protestantes los protestantes a todo el mundo lo mandan para el infierno para dónde van los católicos todos para el infierno y para dónde van los protestantes para el cielo y dígame quién lo nombró juez porque la biblia dice que hay purgatorio hay infierno y hay cielo pero no dice cuál es pecado lo va a llevar al infierno para que nadie condena a su hermano para que el juicio se lo dejen adiós ponen cuidado si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pecado que no lo lleve al infierno que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte hay pecado de muerte hay pecado de muerte cuáles son ni se supo y por qué no dicen estos son los pecados que llevan al infierno porque eso le corresponde únicamente a Dios y a los protestantes que se creen dioses y andan juzgando y condenando a la gente otra vez hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida y escuchen lo que viene toda injusticia es pecado toda injusticia es pecado toda injusticia es pecado protestante toda injusticia es pecado pero observe que no todos los pecados lo llevan al infierno ponen cuidado pero hay pecado no de muerte hay pecado que no lo llevan al infierno para donde los llevan al purgatorio donde va a pagar hasta el último centavo porque al cielo no entra nada manchado esa es la doctrina de la iglesia católica